Vamos a hacer unos pimientos grisaos Entonces para ello tenemos aquí unos pimientos morrones Que hemos lavado previamente Y ahora con el pelador pues vamos a pelarlos completamente Y luego los cortaremos en tiras Entonces bueno, ahora tenemos un ratito pues para pelarlos Bueno pues ya hemos pelado los pimientos y los hemos cortado en tiras Más o menos como de centímetro y medio aproximadamente Y entonces ahora pues lo ponemos al fuego Y le agregamos una buena chorrada de aceite Tiene que ser abundante Y a continuación pues le vamos a añadir sal Luego probaremos al final si está ajustada Y si no pues la rectificaremos Entonces ahora pues vamos a tenerlos aquí haciéndose sin tapar Pues hasta que veamos que empiezan a estar blanditos Tampoco excesivamente porque si no luego se romperían Entonces bueno, pues vamos a ir haciéndolos Bueno pues llevan ya un buen ratito aquí en la cazuelita Y entonces ahora lo que le vamos a hacer es añadirle ajo y perejil picados El ajo y el perejil hay que echárselo cuando ya casi están terminados los pimientos Porque si no se nos quemarían Entonces cuando veamos que ya casi están hechos Pues le añadimos un ajito picado Y un puñadico de perejil Lo dejamos hacer un poco Y cuando lo saquemos le añadiremos una chorradita de vinagre Lo removeremos y nada, y ya pues a que enfríe Bueno pues ya hemos apagado el fuego Y entonces ahora lo que hacemos es Pues echarle una chorradita de vinagre no excesiva Y nada, y ahora ya pues lo dejaremos reposar Veis que están blandicos Los removemos Y nada, y ahora ya pues que se enfríen Y bueno, a aquel que le gusten los pimientos Esto es una delicia Así que animaros a hacerlos Que ya veis que es muy facilito Gracias por ver el video